¿Qué tal, qué tal familia? Gusto en saludarlos, mi nombre es Nicolás Muñoz Castillo Soy chileno, soy músico local, tengo 30 años Y soy uno de los instrumentalistas del grupo Border Crossing Llevo alrededor de 20 años viviendo acá en Minnesota Alrededor 15 de esos años son los que llevo tocando música Empecé a los 15 años acá en Minnesota Llevo tocar la guitarra, después me moví a otros instrumentos de cuerdas Llevo a otros de viento, finalmente en la universidad estudié percusión Y es lo que más me gusta, aunque no dejo de lado los otros instrumentos que he aprendido De hecho, una de mis metas en la vida es poder tocar la mayor cantidad de instrumentos posible Pero bueno, en estos tiempos difíciles tenemos que mantener la cabeza en alto Seguir luchando, seguir cuidándonos Y esperemos que todos estén bien y que todos puedan disfrutar un poquito de esta música Hoy les voy a presentar uno de los instrumentos que yo toco en Border Crossing Uno de los pocos que toco en Border Crossing Para el próximo tema que se llama Hanakpachap Kusikuinil En los cuales usamos estos tres instrumentos que son bien típicos de la región andina en Sudamérica Tales como el norte de Chile, Perú, Bolivia, partes de Argentina, partes de Colombia Así que espero lo disfruten El primer instrumento que les voy a presentar, este instrumento percusivo Se llama Pesuñas Son literalmente uñas de cabra Que están amontonadas para darle un sonido como de cascabel Y así tal como se puede tocar con las dos manos, solo con una también Este instrumento, como les mencioné, está hecho de uñas de cabra Ya que en los años 1500, 1400 no habían juguetes o cascabeles que uno podía ir a una tienda y comprar Uno tenía que hacerse sus propios de la madre tierra, de la Pachamama Entonces para los niños esto era como un juguete Nosotros hoy lo usamos como instrumento Las Pesuñas Siguiente instrumento percusivo se llama el Bombo Legüero Este es el Bombo Legüero Tiene, es un tambor, tiene dos cabezas La redoblante y la resonante La cabeza resonante Tiene más pelo Lo que le tapa un poco el sonido dándole un tono más bajo Al contrario, la cabeza redoblante Es un poquito más delgada Y tiene aún pelo del animal Pero es más cuero Para darle ese sonido resonante Pum, ese boom Porque este es un sonido muy bajo También se le puede golpear a los bordes Al borde tecno de madera que tiene Para darle otro sonido Y ese es el Bombo Legüero Tenemos el bombo criollo Que es una hoja de madera Dada la forma de un cilindro Y ahí le ponen las dos cabezas Este bombo es un tronco Es un solo pedazo Tallado por dentro Para darle un grosor Quizás de media pulgada Un cuarto de pulgada Y es con eso que le ponen encima Las dos cabezas Y le ponen los tensionadores Para que le dea el sonido bajo Que da la base A todos los temas Por último Tenemos acá El charango Que es un instrumento de cuerda Y uno de mis favoritos Porque es bien único Como pueden ver Tiene cinco filas de cuerdas Con dos cuerdas cada fila O sea Diez cuerdas en total Este instrumento Fue hecho Previamente De la caparazón De un armadillo Como pueden ver Aquí estaría la forma La caparazón La cabeza Obviamente Para preservar el animal Ahora se dice solo madera Este instrumento Lo que lo hace único Es que podemos Implementar Otras reglas De los instrumentos de cuerdas Tales como El arpegio Podemos rasguear Y podemos hacer el trémolo O redoblar También se pueden combinar Las tres técnicas Y esas son Las técnicas del charango Espero les hayan gustado Estos instrumentos Espero disfruten El próximo tema Hanakpachapkusikuinin Espero que nos sigan también En Facebook En Twitter En todas las plataformas En Alan Border Crossing Espero que disfruten Muchas gracias Manténganse seguros Manténganse saludables Y vamos para adelante Gracias